Música 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 Estamos aquí Encabezando la marcha de aseguraciones De familiares de los niños y vecinos De un grupo de políticas Decidimos a carabineros que nos dejen continuar con el homenaje. ¡Compañeros salvadoras y siempre! ¡Presente! ¡Compañeros salvadoras y siempre! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡A la victoria! ¡Siempre! ¡Compañeros y compañeras de heridas desobedidas! ¡Presente! ¡Compañeros y compañeras de heridas desobedidas! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡A la victoria! ¡Siempre! ¡Compañeros y compañeras de diputados políticos! ¡Presente! ¡Compañeros y compañeras de diputados políticos! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! La organización de derechos humanos ha rendido enlace a los vuestros, según vuestras. Nos hemos ganado ese derecho. Hemos defendido el derecho a poder amenazar en cada territorio, en cada calle, a 50 años de golpes. ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! Provocación de la policía. Abierta provocación. Justo en un momento que era tan relevante para el pueblo chileno como son sus 50 años. Los 50 años de golpes de Estado. Y al final, ¿quién se toma las calles? Se la toman ellos, las policías. Para impedir que el pueblo se pueda expresar como quería expresarse. Y ahora, si fuese ya la guinda sobre el helado, ingresan al cementerio donde está la gente rindiendo los honores y homenaje al presidente Martín Salvador Allende. Yo creo que esto es una provocación. Y sin duda, aquí hay que enviar la responsabilidad al mando de carabineros. Pero también hay que decirlo con toda su letra. El responsable también es Gabriel Boric, el presidente de Chile. Él debió haber evitado que esto, o impedido. Él tenía que saber que esto eventualmente ocurre. Un presidente de la República sabe que estos hechos ocurren. La inteligencia le informa. Entonces, que hoy estén agrediendo al pueblo chileno y que más encima anden festinando estos carabineros en la calle. En realidad es vergonzoso y en realidad lo que hacen es echar abajo una ficha tan memorable para el pueblo chileno como es conmemorado hace cuesta años. Y acá, y acá, y acá, mira, y aquí está la aparición más palpable. Esto, esto es lo que están haciendo. ¿Se acuerda? ¿Por qué hacen esto? Esto es un cementerio. Esto es provocación. Provocación al pueblo. Están provocando un pueblo que lo único que quiere es homenajear a su presidente. ¿Agencia ahí? ¿Agencia ahí? ¡Apólehame, au, ah! ¡Esta es! ¡Esta es, ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Se acercó a П копa! ¡També! ¡Se acercó a Aparece! Bueno, ustedes pueden ver. Andaloga, andaloga. Andaloga. Andaloga, andaloga. Bueno, estamos rodeados de represión en los 50 años. Y eso es el cementerio general de San Santiago de Chile, como pueden ver. Un amplio constituyente de canadienes con sus nubes. Ahí vienen ingresando. Un amplio constituyente de canadienes con sus nubes. Gracias. Gracias. Gracias.